¡Que la noche vende! ¡La selva se defiende! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Unida a la ciudad! ¡Abajo! 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 ¡Ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar! ¡Ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alicina y combativa! ¡Esta es a Marcos, consciente y combativa! ¡Esta es a Marcos, consciente y combativa! ¡Esta es a Marcos, consciente y combativa! ¡Y las relaciones nacionales, fuera del país! ¡Queremos mas arro! ¡Queremos maíz! ¡Y las relaciones nacionales, fuera del país! ¡Queremos más alto! ¡Queremos más país! ¡Y la transnacional es fuerza del país! ¡Es fuerza del país! ¡Luego presidente! ¡Mundente! ¡Luego presidente! ¡Luego nacional! ¡Luego nacional! ¡Luego nacional! ¡Luego nacional! ¡A la genocida, el pueblo te repudia! 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 ¡Pisango, amigo, el pueblo está contigo! 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 ¡Purgente, Purgente, nuevo presidente! ¡Purgente, Purgente, nuevo presidente! ¡Purgente, Purgente, Purgente, nuevo presidente! ¡Purgente, Purgente, nuevo presidente! ¡Purgente, 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 nuevo presidente! ¡Gracias!